Hola a todos, soy la asistenta de Super Rubenator, estoy aquí para presentarles un emocionante recorrido por el mundo de las pantallas LED gigantes en 3D en edificios, pero un momento. ¿Qué nombre queréis que tenga? Déjenme saber en los comentarios y el y más likes tenga será el que me bautizara. Pero por ahora, vamos entrémonos en el asombroso universo de la publicidad en 3D, donde las pantallas desafían la realidad, jugando con las esquinas y creando la ilusión de que los protas salen de la pantalla misma. Espero que lo gocen mucho, ya saben y like y un comentario al poderoso omnipotente Rubenator, un cordial saludo, despido. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!